Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. A las 7.32 regresamos acá al rumbo de la mañana en el colofón, en el posfacio, en el cierre, ¿no?, de este policomentario inicial y va dirigido al Congreso de la República, otra vez al Congreso. ¿Por qué ustedes no dan un ejemplo al país de que realmente tienen la intención de colaborar y de entender el momento que vive la patria? ¿Por qué ustedes no se sacrifican y demuestran con sinceridad que están en disposición de apretarse los cinturones? ¿Por qué ustedes no nos enseñan a todos que son ciudadanos honorables, como comúnmente se les llama, renunciando a toda esa caterva de privilegios irritantes y odiosos que la población rechaza ya con desprecio? ¿Por qué ustedes no se encaminan como primer poder del Estado, repito, a dar el ejemplo? ¿Por qué ustedes, señores legisladores, son los únicos en el continente que tienen todos estos privilegios y exenciones? ¿Por qué ustedes no terminan con el abuso frente a un pueblo? ¿Por qué ustedes no dicen, hasta aquí llegó esta barbaridad que no tiene legitimidad ni soporte jurídico sustantivo? ¿Por qué ustedes no dicen, se acabó el uso y el dispendio de recursos de forma oscura y por debajo de la mesa y desde hoy en adelante las acciones eran transparentes y a la vista del pueblo que no se eligió? ¿Por qué en un momento de crisis como el que vive la República Dominicana y el mundo completo, con grandes problemas económicos para la grande mayoría, ustedes no dicen, empezamos por nosotros? ¿Por qué nos renuncian a la ira y a la retaliación y lo hacen de manera sincera y ponen el corazón en la virtud de escuchar a la población que los reclama desde hace tiempo? ¿Por qué los nuevos legisladores, los del PRM, no dicen, pero si nosotros fuimos críticos tan severos de esta práctica, ¿por qué hoy no deponemos de ella? En fin, ¿por qué ustedes, señores legisladores, no nos sorprenden un día de buena manera y dicen, hasta aquí llegó esta suciedad institucional, Isidro?